Lo que hubo hace dos días fue el acto formal de Asunción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con el resto de los secretarios generales del país. Y participamos ya de la primera reunión de Comisión Directiva Nacional, que también somos parte de esa conducción nacional, cada uno de los secretarios generales de las distintas provincias. Y también fuimos proclamados y asumimos también como Congresal Nacional. A lo que se suma también que hace un mes aproximadamente la justicia dictó un fallo que nos resultó favorable, donde también en todo el país somos la conducción de la CTA Autónoma y en este caso del Chubut también como secretario general. Así que bueno, contento justamente porque se ha de alguna forma aclarado para aquellos que por ahí tienen dudas, que no conocen cómo es la vida orgánica de los gremios, la cuestión formal, legal. Bueno, esto ya pone mucho más claro para la persona que por ahí ignoran este tipo de aspectos. Tenemos un tema que es muy importante, es un proyecto nacional de aumento de los jubilados nacionales. Los jubilados nacionales, la mayoría están en la mínima, los jubilados y pensionados nacionales, nosotros también afiliamos a nacionales, tenemos que abrirnos y no solamente pensar en el jubilado provincial. El jubilado nacional cobra 12.000 pesos. Vamos a tener una nueva etapa y una nueva etapa que va a ser esa. Pensar en el jubilado nacional, hay un proyecto para acercar a los diputados nacionales, que será después del 10 de diciembre, eso lo hace Centro Jubilado Nacional, nosotros vamos a acompañar y vamos a estar acá atentas a entrevistar a los diputados de la provincia del Chubut.